Si en estas fiestas de Navidad y fin de año, algún joven familiar se deprimió, trató de suicidarse o sucedió lo inesperado y usted acudió al Centro de Desarrollo Juvenil a solicitar apoyo, ¡qué desagradable sorpresa al encontrar que este centro de ayuda está cerrado! Esta mañana acudimos al Centro de Desarrollo Juvenil, uno de los centros que, pues se supone, atienden a las personas, sobre todo, prioritariamente, como dice aquí un cartelón, a gente de escasos recursos que necesita atención, asesoría psicológica, contención, bueno, se habla mucho aquí acerca de orientación en caso de adicciones, en caso de intentos de suicidio, que, pues, todos sabemos que la temporada invernal, las fiestas decembrinas, las pachangas, dejan resultados desastrosos en algunas familias. Venimos a conocer los resultados del trabajo y, pues, resulta que tranquilamente se fueron de vacaciones. Y, pues, ojalá, ojalá que nadie con las características que aquí se anota, que son personas de escasos recursos o personas que requieren de una atención especializada, ojalá nadie se haya encontrado con que por estar las puertas cerradas, tome un camino equivocado. Gracias.